Señor Patricio Insúa, ¿a quién ha elegido? Me gustó el partido de Escobar y Sánchez también en unión. Se ha encajado Madelona. Sí, claro. Está protestando el árbitro Rapalini, miren. Porque claro, tres minutos le parece poco. Sánchez también le dice a Rapalini. ¡Tres minutos! Lo va a expulsar a Madelon, ¿no, Rapalini? Sí, sí, sí. Lógicamente lo va a expulsar a Madelon. Raro en él. Sí. Raro en él. Muy nervioso Madelon, protesta el tema de los tres minutos. Claro, se quejaba de la demora de Quilmes, decías recién, Patricio, ¿no? Lo de Jordán. Sí, sí, porque entendía que le estaban manejando los tiempos del partido. Aquella de Nereo, la de Dacampo después. Con quién se pide, con quién se pide. Ahí está Juan Manuel Calvo, uno de los médicos de Unión, que está calmándolo a Madelon.